A mis amigos dedico estas almas, en ellas siempre me recordarán Unos con pena dentro del alma, otros soñando con mi guitarreal Unos con pena dentro del alma, otros soñando con mi guitarreal En ellos supe encontrar un consejo, en ellos supe encontrar un querer Por eso a todos aquí les digo, nunca un amigo debemos perder Por eso a todos aquí les digo, nunca un amigo debemos perder Esta zamba me nació del alma, desde adentro florece hasta mí Con su nostalgia, tal vez un día, algún amigo la cante por mí Con su nostalgia, tal vez un día, algún amigo la cante por mí Conte mil noches de lunas y sueños Conte mil días de luz y de amor Junto a un amigo no existe el tiempo, no hay amarguras, penas ni dolor Junto a un amigo no existe el tiempo, no hay amarguras, penas ni dolor Cuando mi paso me lleve a otras sendas, cuando me ausente con mi guitarreal Y en esos sueños trasnochadores Alguna vida...